En junio, Sofía Caiche en sus redes sociales puso como foto de perfil a su nuevo pretendiente, Robert Charlie Goofy Betito, un misionero ecuatoriano que vivió en España y que además es actor y director de cine, cuya amistad nació por internet desde noviembre del 2015. Recién el joven galán le pidió que sea su novia. Pues nada, ahora sí que es oficial. Y vean de lo que les hablo. En la letrarita que dice, quiere ser mi novio, exacto. Y vean quién me va a acompañar. Nada más, nada menos que Goofina. Mira, la presento Goofina, saluda. A la actriz le encantó el regalo y lo aceptó como novio, aunque muchos crean que ya eran pareja desde hace tiempo. Sofía, Sofía, Sofía. ¡Ah! ¡Uy, Sofía, Sofía! ¡Qué amado! ¡Pobrecito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, Renata! ¡Mira, Renata! ¡Mira, Renata! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Pobrecito! 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 es la nueva consentida y lorenzo está celoso este es un regalo hermoso de este hombre maravilloso y la mamita y lorenzo oye no te coman las pepas de gifina a que está tu comida como amorosos padres le enseñan a la gatita a usar la puerta sofia es buena ama de casa y no se le quema los chuzos sofia con su chuzo es mi primera vez oye y no está ni sucio ni nada así como barrateado con el carbono todo en condición mauricio altamirano el club de la mañana que lindo que es el amor el amor se respira en el ambiente y nos alegramos por sofia caicho romero se le nota en la mirada que realmente está en love del caballero bueno con acento español o sea una vez más sofia enamorada porque ella fácilmente fácilmente se enamora y no es que está mal pero así es el amor que tiene de malo su corazón es como de guepardo sana fácilmente porque no es imposible así es el amor mira con respecto al detalle del gatito carlita estrella tiene su apreciación cuál es ñoña cuéntale mira antes que todo muchos tú me comentabas que cómo era posible que ellos recién se enamoraran recién fueran novios y ellos ya se conocían desde antes les cuento ella había terminado en el mes de noviembre con rayo y ella tuvo la oportunidad de conocer a roberto guffy por internet así es se conocieron el estado de españa pero después rayo se dio cuenta de que estaba perdiendo sofía y volvió a pretender la cosa que otra vez volvieron y guffy desapareció ahora actualmente sofía está soltera y dispuesta a abrir su corazón claro por eso no cuadran acechas porque si bien es cierto en junio ella lo presenta en redes sociales tanto si que lo pone de foto de perfil yo no pondría a nadie así de noche a la mañana de foto de perfil es porque seguramente ya tenían un tiempo conociéndose si en junio lo pone como foto de perfil lo presenta en redes sociales recién ahora en estos días él le pide oficialmente que sean novios es porque como que las fechas no cuadran sabes que creo que sólo ellos saben la verdad sin embargo creo que sofía después de que ella siempre ha puesto a la luz pública sus relaciones yo creo que lo más conveniente es que ella sea tal vez un poco más reservada con su vida privada que lo siga compartiendo porque no la gente que la quiere la gente que la ama los reporteros que nos basamos en sus videos para ser los ricos reportajes estamos felices así es pero bueno cambiando el tema le mandamos un besito gigante y que fue un abrazo más grande